Ya estamos Espérate Espérame ¿No quieres ni merendar ni nada? Eh... voy a coger algo de chocolate, ahora vuelvo Vale Ponte en cola de una mazmorra Pues Ángel, Ángel, Ángel No, 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 abandona, abandona, abandona cola Quiero comer algo, espera Vale, vale Vale, ya puedes entrar si quieres, aunque sea un mísero donut, tío Y no me fallezco Vale Vale Me pongo yo de healer Pero voy un poco a la ventana Porque esto huele un poco bastante mal, aquí dentro Vamos Yo me voy a subir un poco la persona, eh Porque estaba completamente oscura Como a mi no se me tiene que ver la cara Dejarían de seguir si me ven la cara Claro, seguro Mmm También es... esta esta muy buena también Además aquí me dan un escudito Ayuda, hemos podido dormir del altar de sacrificios del martillo crepuscular Vale No, no ve como voy a hacer esto, voy a una mano Que la diosa te proteja. Diles que estoy merendando. Díselo por el chat por favor. Necesitas un sacrificio. No puedo. Puedo lanzar hechizos con una mano. Pues ahora hay que hacer unas patas maniobras. Pues te lo esperais. Cogones. No tengo un objetivo. Necesito otro objetivo. Está fuera de mi cargo. Solo puedo tirar mi escudo. Aún se está recargando. No puedo lanzar ese hechizo aún. Ese hechizo aún no está listo. Aún se está recargando. Oye, Zetun está en Worldcraft. Zetun? Zetun. Zetun es un... Pulpo gigante, ¿verdad? Si. ¿Está? Dejame que piense. Vamos, héroes. El agua está tranquila. No lo sé. Oh, como ha molado. Ostras, como ha molado la animación. El tío este ha empujado a uno y se le han comido las pirañas. No, no podemos dañarlas, eh. Hay que meterse al agua. Un cojón. Ah, métete. Evaden, eh. Claro, hasta que te metes en el agua. No tengo un objetivo. Necesito un objetivo. Ah, son murlocs piraña. Es que ha molado, porque se ha visto como lo... Como tiraba un tío y morían. Y moría el tío. Ah, anima encena de... De wow, monar. Está bien hecho. Vale, venimos por aquí. Espera, hay un filón de estaño. Ah, no. Pues no. Ven por aquí. No está, no está. No, que no, que no, que no. No hay estaño, no hay estaño. Me han seguido todos, que frikis. Que vengas por aquí. Y te lo evitas. Esto es un truquito que se consigue con años de experiencia. El que? Evitarte toda esta mierda. Y... O toda aquella mierda allá. Vale, va. Tírate ahí, pega. Ahí, ahí, ahí. Ven para acá. Está demasiado lejos. Es que es tral. Que va. Ah. Es que ha dicho algo del martillo. Ah, vale. Es que eran mierdas. Mira, ese da otro escudo. ¿Cuál? Gam... Ah, vale. Gamora. Vale. Es inútil. Gamora? ¿La de la peli? No. Es que se llama Gamó... Y desataré tu furia. Antes esto es el momento. Todavía no. Nooo. No puedo. No puedo. No tenemos la fuerza abierto, eh. Ha matado a todos sus súbitos. Es lo que pasa cuando... Oh, shit. Que me revienta. Tranquilo. Almadura Tortuga. Need. Dale, Need. Me baja la fuerza. Es mejor. Tiene más aguante. Pues me la he quedado. Pa' mi. Vale, ahora... Aún se está. Es el chico. Aún se está listado. Salva a los demás antes de que domina. Los sacrifique. Vale, a ver. Ahora por aquí abajo. Te seguimos a ti que tú sabes. Aquí parece que eres el único que sabe jugar. De entre estos. Aún se está. Mueren de un golpe las pirañas. Ya. Y más si la peña va con religias. Esta mazmorra tiene que ser pan con miedo. Pan con miedo. Es aquello de allí. Es birro avisario. No. No. Eso hay que matar. Es que por cierto. Ahí tienes una pica. A la pica. A la cabeza. ¿Qué? Que ahora cuando los mates a todos. Ves a picar la mera. Ah. Vale. Aquí el boss final es. Es una ira. Guapa. El boss final ya está. Más barra mora. Ven. Pero ya me has hecho spoiler. Ya me has dicho que... Oh shit. Te muero. Se van a salir de esto. No puedo tocar. Eh. No. Ah no. Es que no sabe que estaba haciendo. Estaba atrayendo hacia ahí. Hacia así. Estos discípulos son muy mierdas eh. Ya. Seguro que aquello de allí no es Katun. O Cetun o como se diga. Cetun. Se llama Cetun. Y no, no es. Tiene patitas eh. Tiene patitas eh. Seguro. 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 Además esas cosas tan guapas aquí no van a estar. A estos niveles. Ya te lo paso. Pues yo quiero ver a Cetun. Mira esta. Espada mejor que la que te llevas tú. Pero yo no me voy a dar mi cuerpo. Dale a esto. Que te da una bendición. Está fuera de mi alcance. ¡Y ahí me queda la espada! Espípatela. Que bendición. Dale al altar. Ah vale. Bendición de braza negra. Aumenta todas las estadísticas 10%. Una hora restante. Muy bien. Soy un 10% más leviator. ¿Qué pasa? ¿Un recta estacionונה? ¿Tú vas a tirecer? ¿It's enough? Paola. Pues... ¡No! Nos vamos a ver. ¿No quiero parar? ¿Dónde estamos yendo? ¿Te seguimos a ti? Sí, sí ¿Tú sabrás por dónde es? ¡Oh! ¡Oh! ¡Este también es una carta de Hearthstone! ¿Es qué? ¿Elemental? Sí, el elemental también es una carta Es un 5-2 Es de magos, eso Bueno, es una carta normal Cualquiera puede usarla ¿Cuál es tu héroe favorito? ¡Paladín! ¿O se llama? ¿Eh? ¿Quién es? ¡Uther! Y por eso lo digo todo el rato Para verle Nosotros lo veremos La mataza de Hearthstone La mataza de Hearthstone Sí La mataza de Hearthstone Ahí lo veremos Cuando Que es cuando Se enfada con Con el rey Pero por ejemplo La animación de Oh, sí, tú un tentáculo Con el rey Pero la Por ejemplo La La animación de Arthas Que esa la he visto O la de Zral contra Gulda O algo así Eso no lo vamos a ver nunca Sí Cuando matas A A Arthas Te sale Pero es una mazmorra O Arthas está en El juego normal Pero es una mazmorra Si, ya te lo he dicho Mazmorra Para saber lore Es lo mejor No puedo atacar A ese objetivo No, parecen tan secundarias Tan en plan En mitad del juego Mazmorra Bueno, para mí La mazmorra Es lo principal Lo que Las VGs Dependen el día Que es un vceo Si es para Conseguir equipo Que es la manera más fácil De conseguir equipo VVD Este es Tethun A mí no me engañen Cuidado que te coge ¿Qué hablas? Vale, ahora aquí hay un 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 ¿Qué? Ese hechizo Aún no está listo Ah, es un jugador A este el he visto Este Ya, este tiene cartas De los dioses antiguos Este es de las Estas de los dioses antiguos Bueno Los dioses antiguos No, este no bien Así que es parecido a uno Pero Es un tan Un 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 Pa Bueno Ay no Le da necesidad Le da la provincia No, si Nadie mal Que Oblos ¿Ya está? Ya esta? Si Aún se esta recargando Vale va, vamos Oh si Pues muy bien Que aparecen tentaculos y se comen a la gente Los tentaculos estos son relativamente nuevos Es que la mazmorra con la galaxia Otra vez me ha cogido Está fuera de mi alcance Osea les cogen las, las, los A ellos tambien Y les da igual Osea dicen siempre Este señor se ha quedado aquí solo sin amo Pobrecito, míralo Se ha quedado sin amo Lo siento avisario Jo tío, me sale super mal Se ha quedado sin amo y se ha quedado sin saber que hacer Que le joda Pobrecito, está ahí sin Míralo, está solo Ni siquiera lo puedes, ah no, vale, ha muerto Ah no, 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 que va a morir, está solito Alberto, vamos a adoptarle No Es un avisario solito Que ha tenido demasiados avisarios Y demasiadas malas experiencias con avisarios Tío, pero se ha quedado solito Adiós Pobrecito No tienes corazón No tienes corazón alguno Dejad que llegue Dejad que llegue el evillador Pesca del día 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 Yo le voy a dar también Pringao Bueno, ya vendré cuando sea nivel 100 a por ella A ver, lo primero es lo primero No podemos pasar por la rama Que tontos somos Pero todos además Que grande No nos lo esperábamos Cuidado Si, a lo mejor me he pasado Da igual, tengo escudo divino Adentro Vamos A que narre Cabrón, no te tires escudo divino Porque se te quita todo el arre Se te quita todo el arre Ah Pensaba que simplemente me daba más de pena ¡Fuera! 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 Eh, prueba de los lamentos Que es Hechizo Vale ahora, tiraos al agua Jope, me han tocado los dos objetos azules Pues luego como me los puedes pasar Si no los quieres vender me los pasas y él los desenganzó Akumai, ¿quién es Akumai? Es un dios antiguo de esos ¿Cómo que no? O sea, esta gente está adorando a Akumai Akumai ya verás quién es Un dios ¿A qué ido allí? Oye, ¿venís o qué? ¿Pero dónde estás? Que os he dicho que os tiréis al agua, capullo Ah, pues estamos matando a esta gente Ah, pues muy bien, estoy matando sin fe a lo vuestro Voy, 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 voy Hola Creo que han invocado al monstruo Creo que el monstruo ha salido Es que son... déjalo, déjalo que los maten, déjalo Me voy a reír Uy, ¿por qué? Porque no hacen caso ¿Quién va de guía? Yo, que me sigan Es que no es tan difícil Y qué jica eres Va, dale, anda Dale a este ¡Hala! Ah, que era el mini boss secreto ese, ¿no? El guardián de las profundidades Claro Si no, la mazmorra no se completa No te dan el oro Está quitando de mucho daño, ¿eh? Ya, ya, ya Ostras, 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 ostras Espera, espera, espera Mierda No he podido, no he podido Es que solo no podemos Bueno, espera ¿Ha resucitado? Sí Buah, es que ahora te vas a tener que pagar todo el pateo, ¿eh? No, no, no estoy tan lejos, ¿eh? Vale, que vienen estos ¿Ya han matado? ¿Entonces ya han matado al Akumai? No, el Akumai hay que abrirlo entre todos Es que... Es que lo van a matar No, no, tranquilo Ah, has matado al guardián Si, si que se puede ¿Lo has matado tú solo, entonces? Ah, no, tenías ahí gente Tenía al pícaro Vale, vámonos de aquí Vale Ahora vamos a matar a Batiel Que es el señor crepuscular Y luego Vamos a matar a Y entonces esta gente A quien está Esta gente a quien está matando Ni lo han matado Para que veas A Batiel Estaban luchando contra Batiel Que va, que va A Batiel Ya te digo Tienen que matar a todos los de la sala Para que vayamos Y créeme que sin Geal No creo que lo hayan hecho ¿Cómo subo? Oye, ¿cómo subo? Por ahí Eso es tu peluche, ¿verdad? Si, es mi hermana Haciendo heal A ver A ver, ha limpiado bastante Esperadme Primero Primero Ahora vas aquí A los de la derecha Ya la da el Este Un poco para atrás Vale, ahora Dale al señor crepuscular ¿Aquumai es esto de aquí? No ¿Aquumai es esto de aquí? Mira, a ver Está demasiado lejos Aún se está ¿Te han cogido? Necesito acercarme Ven para acá, Kumai Te vamos a darle el pulpo Literalmente Es un pulpo Es una hidra Da igual Esto de aquí es un pulpo Estoy convencido Que esto de aquí Es un escatún Necesito Me da igual Lo que me diga Es eso Nah, nah Habla Chucho Que no te escucho Oh, shit Bueno Hidra tiene poco Una serpiente Antes era una hidra De tres cabezas Ahora la han remodelado Pues las hidras Tienen tres cabezas Por definición No puede ser Una hidra Si tiene dos cabezas Te van a salir más cabezas Vale Ahora es una hidra No puedo lanzar ese chico Raúl se está Pues es absurda Porque si nosotros Estamos tocando el suelo No puedo lanzar ese chico Lo que pasa en Warcraft Se queda en Warcraft No puedo lanzar ese chico No puedo lanzar ese chico No puedo lanzar ese chico Bien Saboread esta victoria mortales Para ti el escudo Pilla la escudo Eso y yo no estres Si, el escudo es lo mejor Del nades Ay, no he cogido nada de este cofre Bueno, salimos Si A ver, ¿quién te vende rollos? No, ¿a quién le puedo vender rollos? Yo voy a desencantar Que bien suena el sonido de taberna La taberna de Hearthstone no está, ¿verdad? Si, es la de Viral No, no, no ¿Qué hay? No, no, no Con cuidado colega Con cuidado colega A ver, ¿qué te puedo vender? Esto para ti Yo solo vendo las mejores mercancías Que te vaya bien Porque cada vez que O sea, siempre que me Que me venden O sea, siempre que me dan una bolsa de bienes útiles Me da siempre la misma capa Ya, es que hasta que no vayamos subiendo de nivel Nos van a ir dando cosas mejores ¿Sabes? Oh, he perdido el escudo Guay Bueno, el que tienes ahora El Rish está chulo Sí, eso, o sea Es mejor Pero es un poco feo Oh, tengo la caña De pescar guay Vale Espera Sigue ese grupo de estancia Vale Ahora dejar el grupo de estancia ¿Yo? Sí Hasta la vista Vale ¿Qué nivel somos? Hostia, somos 24 Madre mía Madre mía, somos los mejores No, es que nada A ver Sí, no Sí, con un par de mazmorras Si hacemos una mazmorra más Nos podemos ir a Vega de Tuercespina ya No, me apetece hacer misiones normales Por eso, por eso A mí también Es que Con el otro personaje Me mato Todo el día hacer mazmorras ¿Dónde estás? ¿Me has agregado? Sí, vale Ostras, estás lejos Sí, estoy llegando He tenido que ir a Ventormenta Vale, ¿ya qué misión hacemos ahora? Vamos a hacer La de Tejesombra Tejesombra Penumbria Vamos allá El Vergel Putrío Voy yendo allá para allá Vale Tocatoc 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 El Vergel Putrido Como a mí me gusta ¿Qué hay que hacer aquí? Está demasiado Matar Aún se está recargando Ah, vale Tejesombra Penumbra No vuelve a lanzar No vuelve a lanzar ese chito Aún La luz está recargando Madre mía Yo solo Se ve mejor Ah, que ya ambas Llaman sombras esta gente Son magos Brujos Pocos brujos Mira Mira o qué Que si metemos a la mazmorra Aunque no quieras Bueno, después Lo haremos el próximo día ¿Qué? Hacemos la mazmorra A la tormenta Que donde está Hogger Pero Hogger no le matamos ya No, no te acuerdas Que no lo matamos Ah ¿Y lo matamos en esta? Como me la intentas vender, eh, cabrón Hombre, a ver No puedo lanzar Otro día, otro día, otro día Sí, sí Es que No, está ahí Hogger Con la paliza que di con Hogger, tío Hostia Pero al final la entregaste Ya la entregamos Me dio nada Pero bueno, la entregamos No puedo lanzar ese hechizo ¿Este me sirve? No Me dan uno de plata cada tío Estos que matamos Necesito acercarme Ese hechizo aún no está listo ¿Eh? Un euro Ah, sí ¿Se traduce así? Joder, este el tío No sé, depende de cómo lo vean Si quieres que un euro sea Sea uno Depende de cómo está el cambio En En Blizzard No puedo lanzar ese hechizo Eh, hay menas Filón de estaño Vale Yo voy matando ¿Ves tú ahí si quieres? Oh, pero si están arriba No puedo llegar a ellas Voy a tirar una cura No puedo llegar Están aquí arriba No puedo lanzar ese hechizo Vale, hecho Yo a mí Ah no, me queda uno Ahí me quedan cinco Sí, aquí hay Es que hay acechador Y tejes sombras Los acechadores no cuentan Los acechadores no me han abandonado Vamos a estar No puedo lanzar ese hechizo aún Ese hechizo aún no está listo ¿Y aquí había una misión de algo? Sí, hay que coger un Ah, el diario ¿Y hay alguien en la casa? Puede ¿En plan pseudo-boss? Bueno, un tejes sombras Mejor a mí Yo acabo la misión ¿Y el diario? Ah, no sé Ahí está ¿Qué hablas? ¿Dónde? Ahí, aquí Ah, está bien escondido Vámonos Tengo tres listas para Bueno, no Podemos ir a buscar flores podridas Y entregamos más de golpe Claro ¿Tienes la del monóculo de ogro? Eh, sí Vamos a poder hacer esa Y luego a la vuelta Pillamos las hojas Flores podridas Ahí sí Tengo más Si quieres Para hacer las minas estas Lo que haces es ¿Qué minas? Las Ah, las menas Vale Nah, tampoco hace falta Si estaño aún no lo he usado O sea, no No tengo ningún diseño de estaño Uy, ¿y esto? ¿Un campamento oculto? Está fuera de mi cama Está deseado lejos No puedo lanzar ese chico A ver si hay algo dentro de la cueva A lo mejor hay algún cofre o algo Esta Arza ha sido ahí Hola ¿Hay nada? Hombre Algo tígame Algo tígame La historia que sí que te gustaría muchísimo La de los caballeros de la muerte Que empiezas ya Con Aranzas Dándote orden Ya no subiremos uno Esa que empiezas a nivel 50 O algo así 55 Tía, esa está muy chula Esa historia Y todas las misiones Son una pasada Todas las misiones Si no me están Tarjeteando aquí Tienes dos Cuidado por aquí Hierba cadáver Aquí puede que no te emisión ¿Pero estás yendo en línea recta O por los caminos? No, pero Es que aquí Recuerdo que había una misión Aquí Sí Hostia que sí hay Hay un montón de misiones ¿Qué es? ¿Un pueblo? No Un asentamiento Ah Jope ¿Qué te cuentas? Adiós Pasa un buen día Hola Más misiones Encantado Que la luz te ve Más misiones Bueno pues ya vamos Donde quiera ¿Qué más da? Vamos a hacer primero La de Como íbamos diciendo La del ogro Además hay que matar 15 ogros Esto es lo del vulgar No sé qué Sí El vulgar Pero espera No mates a esto Vamos a ir directamente A por los de la cueva No sé qué ha pasado Con lo del monóculo No la encuentro Ah vale Un espejo elegante Se llama la misión Está ahí Vale ven aquí Vamos a empezar a matar Desde Esto ya lo vamos a matar Espera que me hagan agro ¿Y estos cuentan? Sí Ese hechizo Aún no está listo Y matalos Matalos Sin piedad Piedad Las cosas no existen No hay un montón de menas aquí En teoría Necesito acercarme No puedo lanzar Ese hechizo Aún No, no Es que no No son menas creo A ver O sea Se ven puntitos amarillos Pero No No me las marca Como menas No, sí, sí Sí, filón de estaño Sí, sí, sí No puedo lanzar Ese hechizo Aún Necesito acercarme Sí, sí Vale Esto es un filón de estaño A ver Aquí que tiene que haber Aquí en medio Vente por aquí No, aquí está el monóculo de ogro Aquí En esta zona En este circulito pequeñito Está el monóculo No, lo tiene Lo tiene un bicho creo Lo tiene el ogro Ese grande del fondo Ah Exacto Uy, ves como hay que matarlo Un ogro tiene un monóculo Esto es World of Warcraft ¿Qué puede pasar? Ah, que se lo pillas amablemente Y que comience un combate RPG De diálogo B Que bates al ogro Yo creo que En World of Warcraft Siempre va a matar al ogro No puedo lanzar ese hechizo En World of Warcraft La gente O te da una misión O te saluda cordialmente O lo mata No puedo lanzar ese hechizo Guiado Vale Una o menos Nos queda un par de ogros Nos queda un ogro Mira, ahí hay una mena Ah, vale Está demasiado lejos ¿Y dónde está el ogro restante? Eh, por aquí Vamos a buscarlo A ver si lo vemos Ogro ¿Dónde estás? Parece que están contados, ¿no? Bueno, pero vamos a matar uno de fuera Así que ya está Claro A este mismo, por ejemplo Tú eres el elegido The chosen one Vale, fuera Vale, a ver Ahora vamos a ir a hacer la de Hierba cadáver Y montón de tierra Que es la villa mortal Y El wargen Jorgen Jorgen ¿Quién se llama Jorgen? Jorgen es un Es un wargen No, no, no Pero no Jorgen es algo De ficción No, no, no No blizzard Jorgen es Le suena Jorgen el gigante Pero no Pero no Es que no me suena de blizzard Me suena de Me suena de otra cosa Bueno, que leches Este es el del monóculo ¿No? Sí, entregársela ya Necesitas ayuda No Ah, no Esta es la de los 5 Ah, vale, vale, vale Mira, ya eres 25 Con que acabemos esta misión Y las entreguemos Nos vamos ya de zona Cambiamos de zona Bien Pues hemos subido bastante 5 niveles No está mal No Ese hechizo Aún no está listo Lo que pasa es que Tomiga se va a cagar en nosotros Ah, lo dejara A ver, que traigo otra Jugará mucho Se lo pasará bien Ahora me molaría Meterme a otro juego Lo que pasa es que Mi ordenador Solo mueve esto Y el No puedo dar ese hechizo Jorgen, entonces Nos vamos a matar A jugar a esto Allí en En la Dreamhack No, a ver En la Dreamhack Intentaré ponerme otra cosa No sé A lo mejor Es que No hay ninguno así En Steam Que te mueva El Svenkop Nos podemos pasar El Svenkop Luego lo miro A ver Te lo moverá Porque es Half-Life 1 O sea Es Source A tope Oh, shit Había un Wargar En un montón de tierra El Wargar Jorgen Ah Pues que bien Ha saltado Vale, vámonos El Svenkop Es el Half-Life 1 En cooperativo Y Y irá bastante bien Espera Que hay una mena aquí arriba Vale Y se me ha antojado Bueno, si llego a por ella Hacemos las flores podridas O entregamos ya No, hacemos flores podridas Y luego entregamos Pues vamos a por flores podridas Que está en la otra dirección Donde vas tú Estoy entregando las que acabamos de hacer Esta sí que entregala si quieres No, no Voy a Entrego flores Y luego ya voy De todas maneras Cuando tengamos que venir A Vega Tuerce Espina Tenemos que venir por este camino O sea Vas a pasar por aquí Buah La entrega a Harris No la voy a hacer Madre mía Esto está lleno de pueblos De Tejesombras Condena de Roland Que no me aturdan Por favor Que no me aturdan Que no me quiero bajar de la montura Es que eso No te vas a hacer Una idea De la rabia que me da Dímelo a mí Que cuando me pegaban Tenía que salir Y volver a entrar En todo el menú Pobreza Ya, ya Hay un montón De gente aquí No, en una mina Hay una especie de mina Y gente pegándose Dentro de ella Flor podría Con mi Con mi jovil Ah, vale Ah, que vale Que había un tío aquí pegándoles Un jugador ¿Qué hablas? Si soy un wargen Te han puesto un disfraz Ah, vale Es que me ha cambiado la voz Ostras Soy un wargen Pero me siguen pegando Y sigo teniendo mis poderes Oye, ¿cómo dejo de ser un wargen? Arriba a la derecha verás que tienes algo Que no es... Ah, vale 14 segundos Mácula wargen Ha aumentado mi armadura Pues, what the fuck Vale, yo ya la he hecho Voy a entregar y te esperaré en el pueblo Ah, ya has conseguido las flores Si Están entre las tumbas Es que yo ni he llegado Cementerio del jardín sereno Ah, pues aquí hemos estado Y de aquí no voy a coger ninguna misión más Voy a coger la que me dan de la guía de aventuras De ir a Vega de Tuercespina Se busca el norte del Norte del Vega de Tuercespina Eso voy a hacer Y después de Vega de Tuercespina cambiamos de continente Nos vamos a Calindor Bien Bueno, si quieres Si no, podemos seguir por aquí No, hombre Vamos, ahora sí Vamos avanzando a zonas Es que hay zonas aquí de nivel 30-35 Y hay zonas allí también de nivel 30-35 Era porque fueses al otro continente también Pues tiraré un dado, yo que sé Ante la duda tira un dado Vale Bueno, no es poco seguro este bosque para vivir Los habitantes aquí podrían irse un poco Vale, a ver Vale No aceptéis, cuando vengas a entregar no aceptéis ninguna misión ya Eh, ah, vale Voy yo al baño, vale, mientras vienes Venga, aproveche la meada Es que no soy capaz de De no aceptar ninguna misión Lo siento A veces se me olvida que estoy grabando Y solo hablo con Alberto Estoy hablando de también solo ¿Qué hay? No puedo no hacerlo Aunque no lo voy a completar nunca No puedo no aceptarlo, lo siento Es mi maldición Lo siento ¿Necesitas algo? No me deis más, por favor No puedo Sé que no puedo Pero todavía tenemos dos para entregar allí La del Wargen Jorgen Jorgen el gigante ¿De qué me suena tanto? Jorgen Forrest Rangulen Vale Es el de los padrinos mágicos Eso está yo pensando Jorgen, Jorgen Y lo del gigante Y lo del gigante es Jorgen El gigante Que es de Dark Souls 3 A nivel 20 sale ya como verdecito Son mierda ¿Qué nivel era yo? 20 y mucho 25 25 Y evitando rimas No me han dado nada de hechizo Ni tal Partillo, limpiar No, no parece que tenga ningún hechizo Desagrado no puedo Porque yo soy de protección Devastador negro Este no vas a ver Que me he ido A entregar La del El Wargen Jorgen Y la viña mortal Este asentamiento Vale ¿Qué puedo hacer por ti? Ah, vale Elijo una Si me da igual Deja que la luz de la luna nueva te guíe No te gustaría verme en pan Si las voy a ver ¿Ya estás? Sí Pues ¿Dónde estás? Es que me he ido a entregar otras dos La del Wargen Jorgen Ah, pero las de aquí ya las has entregado Sí, sí, sí Vale, pues Coge el librito de guía de aventuras Y Coge la de Vega de Tuerces Pino Rumbo a Vega de Tuerces Pino Bien ¿Cómo vamos? Bien Vamos No, no Que como llegamos hasta allí Ah, pues mira Tienes que seguir El caminito ese Si abres el mapa lo verás Es un camino que lleva a Vega ¿Dónde pone Vega? Abajo Justo Ah, vale Eh, ¿tú dónde estás? Estoy llegando Voy por el caminito Ah, vale Te veo Pues te espero en el camino Ahí, súper chulo Ahí, te espero en el camino A la vera A la vera del camino Buenos días, caminante Ahí Bueno, cabalgante Mira que esa canción me gusta ¿Cuál? La de Caminante No el camino Creo que la Yo es que estoy Sí Estoy cansado de esa La cantada del coro Vale, va, vamos Como empezaba No me acuerdo ya Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Una canción de camino Pasar haciendo camino Camino sobre la mar Nunca perseguí la gloria Ni dejar en la memoria De los hombres Mi canción Yo amo los mundos gentiles Ingravidos y sutiles Como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse De sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar Subitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria Tu, 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 tu Caminante son tus huellas El camino y nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca Se ha de volver a pisar Caminante no hay camino Sino esteras en la mar Hace algún tiempo En este lugar Donde hoy los bosques Se viste Ese era de Era un poema De De Serrat No, Serrat era el cantante Pero que el poema no era suyo Era de un poeta famoso Nos vemos Mira, pues con la tontería Ya tengo título para el episodio Caminante no hay camino Creo que ya llamé De otra serie Otro episodio así Pero que más ¿Quién lo sabe eso? Eso nadie Nadie lo sabe Vas a hacer especial 200 gritones Lo íbamos a hacer Y grabamos dos cosas Para hacerla Pero es que entre pitos y flautas No No Quedaba mal La que quedaba bien Se me borró Y la que quedaba mal No la íbamos a subir Era una basura Y no teníamos tiempo Y tal Me fui a Londres Y digo Buah A Londres A Roma Y es que ya tenemos 212 Ya Perdí un poco la gracia Tiene que ser prácticamente En el momento En que se hace Es que llegamos A los 200 en junio ¿Sabes? Entonces Este hombre se cura Ah Pocimas de la serie Oh shit No puedo lanzar Ese hechizo Esta gente es fuerte Vale No me han dado pocimas Vale Métete ahí dentro Aquí hay unas órdenes Que pillen Una ¿Me han contado? No ¿Son los registros De la prisión y tal? No, no me han contado Es que no No estaba ni cerca O sea ¿Dónde están? Aquí Mira Acá hay unos Y aquí hay otros Discrepo ¿No están? No Ah vale Aquí dentro Vale Dentro Leñe ¿Pero dentro de la cabañita esta? No ¿Dentro de cuál? Yo los he encontrado aquí arriba Aquí arriba no hay nada Aquí he encontrado una Arriba de este taburete Encontra uno Y aquí había encontrado otro Yo he encontrado una Dentro de una tienda Y nada más Pues ahora reaparecen Me falta el dosier Bueno vamos a matar A auxiliadores De estos Ah no Jíbaro Es un jíbaro O los auxiliadores Creo que también Creo que también Nos dan por encima Hombre Es bongo Son auxiliadores ¡Socorro! Me da aguante No puedes lanzar ese chico Pero recuerda Si es de cuero o no De águila Pero si me da más armadura ¿Qué más da? ¿Qué es ese chico? ¿Te da más armadura? Sí A ver A ver Me da un poco menos de fuerza Pues entonces sí Me da menos fuerza Menos dos de fuerza Y más tres de aguante Pues sí Si te da más aguante Hombre A ver Yo siempre miro Que es lo que me da Más o menos Antes de 5 de 7 Ajá Te dirías que no te veríamos No puedo lanzar ese hechizo aún Ese hechizo aún No está listo Ah no tiene nada Eh Una super jaula Aquí luego hay que liberar a alguien Probablemente A ver Mira a ver si ya han aparecido las estas No puedo atacar a ese objetivo Bueno no veo nada yo A lo mejor estoy muy ciego Pero no No hay nada de ese palo Porque brillan Un poquito brillan Y aquí no brilla nada No sé Nos queda una pócima de la selva No Este no la tiene Yo digo que este no la tiene Yo digo que no Tampoco Ajá Mira yo digo que este no Este no la tiene Luego los pañales delina Ah bueno no No la tiene Iba a decir La tiene en las que no le dejas beber Porque la hacen como que bebe ¿Quién es este? Recién nacida Pero que no hay nada ¿Esto es una mascota? Sí No no es una mascota Es algo que Que vamos a tener que ir alimentando Y tal No es una mascota Oye que no tengo ¡Ae! Los he visto Ah no era un tío No pues me faltan los planos Me falta el Dosier de oficiales de la base ¿No está aquí encima? Que no Que no Que no hay nada Raro No pues yo mientras Voy a ir matando Para tres No pero que Que no me Que a ver Que vámonos Que no hace falta Que estemos aquí No pues espera ¿Qué edad es? La siete Estoy cansado Yo lo dejaría ya ¿Qué edad es como ya? Sí Estoy ya hecho polvo Y me apetece descansar un poco Vale Bueno Así que nada Nos dejamos justo aquí Perfecto Mañana no sé si podremos Porque Por temas de rollos Que no sé Que nos vamos y tal No sabemos Cuánto Cuándo Dónde Cómo Por qué Jamás lo sabremos Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Hasta luego